Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Y ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mes Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovarme es mi manera Y te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Quintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisa Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes 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 Los amores duran solo un instante, pero lo nuestro es al revés, cada minuto es importante. Pero me niegó a renovarme, es mi manera, y te lo confieso que quisiera amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias, amarte a la antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías, amar como antes. ¡Gracias!